La iniciativa de efectuar el lunes, miércoles y viernes la actividad física comunitaria del Ciclo Abuelo Juventud Acumulada de Polo Grifo en el gimnasio biosaludable de este asentamiento ha mejorado la calidad de vida y el número de practicantes. Indudablemente, mira, yo solamente llevo aquí aproximadamente un año. Por aquel complejo de, como se hablaba ahorita, de machismo, de no incorporarme, yo tenía eso. Cuando me incorporé, la salud, yo padezco de hipertensión. Y esto se me ha eliminado bastante, o sea, me siento estabilizado. Pero además, después que usted sale y se acercó por aquí, los problemas personales, los problemas económicos que pueden existir, los problemas de todo tipo que a veces uno lo acumula en la casa, en la cabeza, sencillo y llanamente, aquí desaparecen y desaparecen con alegría. Se ha mejorado grandemente con la presión, se me ha estabilizado. Y de la columna que estaba muy mal, estoy muy bien, yo me levantaba y era aguantándome, ya no, ya es normal, arranco, subo y bajo la escalera de un tercer piso. Yo tengo varias enfermedades y, sin embargo, aquí me he renovado completamente. Los equipos de los gimnasios biosaludables diseñados para mejorar la movilidad articular y otras afecciones de la tercera edad constituyen una mejor herramienta de trabajo para los licenciados en cultura física. Ya aquí se trabaja con un equipo, con un personal calificado, donde trabaja aquí y nos orienta qué podemos y qué no podemos hacer con el adulto mayor según sus limitaciones. En Cienfuegos y el resto de las provincias...